Ay, parezco E-Talenti, vete a la... Ay, Dios, bueno, ya es muy tarde para cambiarme. ¿Qué onda, Rosa? ¿Cómo están? Espero muy bien. Este, aquí tengo el guión. No, no me supo esto. Esto lo quiero hacer para ustedes, para que sepan cosas desde Francia con amor. Se me hizo una linda idea grabar un video sobre la tape y compartirles fun facts o compartirles cosas que de otra manera no sabrían. Pero bueno, primero me gustaría comentar que este proyecto lo terminé en describir en 2022 y lo grabé entre 2022 y 2023. Pero ya que estaba por entregar las canciones para la mezcla y el mastering, como que lo escuché y dije, es que esto está muy lejos de lo que soy capaz de hacer. Y decidí regrabarlo prácticamente en su totalidad porque, o sea, el nivel de habilidad que yo tenía cuando terminé las canciones era considerablemente más alto que el nivel que tenía cuando las grabé. Y además de que las grabé, siento, no sé, lo pude haber hecho mejor. Entonces lo hice mejor. Y pues, este, me aterraba la idea de que, pues es mi primera impresión, este, cómo se lo va a tomar la gente. Digo, hice el IP con sí, ¿no? Pero esto era de que yo, yo, nada más, tipo, una visión prácticamente mía, ¿no?, hacia el mundo. O sea, total, lo regrabé y ya cuando me sentí que esto ya estaba, este, con el nivel de calidad que yo quería, ya, órale. También me gustaría comentarles, ¿no?, que esto no es un disco, tampoco es una mixtape, ni un EP, ni un álbum, nada más es un proyecto. Yo lo veo como un proyecto. Y, oh, es que la luz está... Espérame. Mejor. Y, este, ¿qué dice el tema? Este, ahí. Pues no sé, o sea, lo que sí quiero que sea mi álbum de Button falta mucho. Uh, mucho tiempo. Pero bueno. Finalmente, y esta es la historia más loca, yo creo, sobre el disco en sí. Es un milagro que este disco esté fuera bien. Sí, porque yo tenía una MacBook antes y, pues, resulta que por X o Y, este, dejo de jalar. Y el costo de repararla era igual al costo de una compu nueva. Entonces, yo me quise comprar una de Windows, que tuviera Windows, porque quería usar Ableton, ¿no? Ya, usaba Reaper en la otra y, no, no está chido para hacer producción musical. Para hacer mezcla y master yo creo que sí, pero para hacer producción musical no, no es para mí. Entonces, pues, consiguió la laptop que tengo ahorita, que es esta. Y, a la hora de, pues, trabajar, pues, estaba bien. Pero le empezó a fallar algo. Entonces, lo mandé a que aplicara la garantía, ¿no? Y lo mandé a que repararan. Lo repararan. Pero, me lo devolvieron formateado, güey. O sea, le fallaba la pantalla. No tenían por qué tocar el disco duro. Y lo formatearon, o sea. O sea, yo ya regresé, estaba pelón a la compu, o sea, no, como nueva, así. Yo me quería morir, güey. O sea, yo, o sea, pensé en dejar la música por eso. Porque, de plano, o sea, no podía seguir adelante tomando en cuenta qué tan doloroso era para mí haber perdido esas canciones y ese esfuerzo. Hasta que, al día siguiente, estando ahí escudriñando entre los archivos, me vi... Me metí una carpeta y ahí está el disco. O sea, borraron absolutamente todo lo demás, excepto el disco. Que me hace pensar que alguien lo escuchó y dijo, nah, esto sí está verde. Esto lo vamos a dejar, el resto, bye. Mejora, güey. Skillish. O algo, o sea... Se me hizo increíble que... Muy raro, muy específico también. No me explico cómo esas canciones sobrevivieron. O sea, intervención divina. ¿Quién sabe? Llámalo como quieras. Y, pues, este... Ya... Seguí adelante. Ah, sí, ya me acuerdan. Güey, yo tenía un disco duro. Tengo un disco duro. Está aquí. Esto, aquí está todo. Todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con mi música. Y otras cosas. Por flojo y por pendejo, no respalde todo lo que tenía. Y ya tenía el disco duro en ese momento. Desde ese entonces, no hay cosa que haga que no esté guardado ahí. Ya no quiero asumir otro riesgo así. Pero bueno, ahora sí, vamos a las canciones. Este, primero está atento. Este es un beat de Bindel y me lo mandó en 2021. Al final es 2021. Se llamaba Shiva, como el dios de la destrucción. Y me volví loco escuchando ese disco. Y se me hace ese disco, ese beat. Y creo que es el beat al que más describí toda la tape. Le escribí como cuatro canciones diferentes. Y al final, pues la última que escribí fue lo que grabé y lo que terminé por hacer, ¿no? Como canción. Esta fue la canción que más me costó grabar porque tiene muchos flows. Se me hace engañosa. O sea, como que el flow que usé ahí, o los flows que usé ahí, para el nivel yo creo que tenía, eran bastante complicados. Y pues me tomó semanas de estar grabando unos días a la semana, completar esa canción. Pero pues, al final, me hallé bastante complacido con los resultados, ¿sabes? Entonces, creo que vale la pena. La siguiente canción es Etiquetas. Ese beat yo lo hice. Y me acuerdo que un día estaba en la residencia donde vivía ahí en Francia. Y me acuerdo que le estaban presentando el edificio, ¿no? Las instalaciones a una pareja de papás que querían inscribir a su hijo ahí. No inscribir, pero apartarlo un de papás. Y se me hizo muy chistoso porque yo estaba, pues, sentado en el sofá del área común donde estaba, este, el área común de la residencia. Y yo estaba ahí, de que, tratando de escribir o pajareando, la verdad. Y de la nada, como que empiezo una línea. Ah, esto está chido, déjale, escribo. Ah, oye, esto le queda etiquetas, que pedo. Que de hecho, creo que el beat se llamaba ADHD, algo así. Y luego digo, oye, esto está chido. Y empiezo a rapearlo ahí como para mí. Y se me hacía muy chistoso imaginarme de que ahí los señores y la chava que estaba presentando las instalaciones de que, y esta es la cocina, y este es el área común, y hay un vato mexicano todo rango. Como de que, ah, estrechazo de etiquetas desde que tengo, cosas así, o sea. A mí me hizo muy chistosa la comparación. Pero bueno, este, el sample y los drums vienen del mismo beatpad. Entonces, como que ahí tuve que ingeniármelas para que quedara chido. Y, ah, esto tiene una historia muy interesante. Una vez, está este youtuber llamado DJ Furio, que muestra samples y que canciones usan esos samples. Y yo me acuerdo que una vez estaba haciendo una rifa de promo codes para una beattape suya. Y yo gané uno y le mandé un correo. Y le adjunté el beat de etiquetas porque quería su opinión. Y me dijo, ah, está chido. Y fíjate, o sea, puedo escuchar a MF Dooms por este video de que... Gracias, de verdad, no creo, no creo. Este... Y, pues, estuvo muy cool eso. Este, y de hecho, escribiendo el video para esto, dije, oye, ¿qué habrá sido este vato? Porque como que hace mucho que no vi un video suyo. Y vi que el último video que subió fue de que hace cinco meses. Y dije, ay, qué raro, o sea, ¿hace un break o qué onda? A ver si... Y me metí al video a ver qué onda. Resulta que falleció. Oye, le comentó ahí su hermano de que rest in peace, DJ Furio. Y yo, ¿qué? O sea, si el vato estaba de que a lo mucho, antes de los 50, ¿qué pasó? Y nada, o sea, no... Nada más dijo, no, pues yo sé, o sea, mi hermano se murió así de que súper rápido, o sea, muy inesperado. Y yo, no... Se me puso muy triste, la verdad. Y pues, rest in peace, DJ Furio. Siempre te recordaré. Por ese comentario que no tenías por qué hacer. Lo fuiste muy lindo y lo hiciste, ¿no? Diurno. Este video lo hice, y pues en mi cabeza dije, esta canción tiene todo para ser un hit, o sea. El video está bien chido, siento que las barras están chidas, el coro está chido, o sea. Pero creo que fue cosa del marketing, o sea. En su momento yo pensé que estaba haciendo todo lo que podía hacer para promoverla, pero creo que no fue así. Y bueno, este, el sample lo hallé en un pack de samples. Decía de que funk samples. Yo escuché esto y dije, estoy en todo este rollo, o sea, debería ser un beat tipo Memphis acá. Este, pesado. Y para la cantidad de habilidad que yo creo que tenía en ese entonces, quedó muy chido el beat. Lo que sabe cada quien. Y pues, me acuerdo que el coro lo grabé con un micro, todo X, de como 400 pesos, algo así. Y cuando lo quise regrabar con este micrófono, no, este no, otro micrófono que había comprado en su momento, no me salió el feeling, ¿sabes? Porque lo grabé como, con el pitch normal y le dejé el pitch. Pero no salía como yo quería, entonces dije, es que chido de su madre, voy a agarrar la toma original. Y esa toma del demo fue la que quedó ahí en la versión final. Libre. Este beat lo hizo Vindel y se llamaba Copacabana. Creo que por el, la vibe, muy, muy lush, muy playero, muy acá. Y pues, este beat me lo mandó y se me hizo que estaba muy cool. Se me hizo que me retó bastante ese, fue algo que hice muy fuera de mi zona de confort. Y se me hacen los mejores beats que este güey ha hecho. En cuanto a construir una atmósfera y como el payoff se refiere, ¿no? Porque, o sea, está el intro y luego el drop y luego como que empieza como que otro build-up, ¿no? Y luego ya en el drop. Porque si me quiero sentir, oh, libre. Hombre, el bajo es una cosa increíble en esa canción. Las vocales ampliadas. Todo mi cuerpo. Y, este, ¿qué más se escribe ahí? Ah, sí. Te quiero mucho, baby. Ahora, Wahedi Kaizen. Este, se me hace que es mi canción favorita de la tape. Me encanta esta canción. El beat lo hice yo. Y aunque técnicamente son dos drumless, esta canción salió porque yo quise hacer una canción que tuviera un beat switch. Hasta la fecha creo que sigue siendo la canción donde me ha salido mejor el beat switch. Creo que hay otra. Pero creo que este es como que el más limpio. No sé. Punto es que, este, yo, como me juntaba mucho con gente de Marruecos y en Francia, pues aprendí algunas palabras en árabe. Y Wahed significa uno en árabe. Ahora, eh, Kaizen. No es por Jiu Jitsu Kaizen. Si hubo alguien que me preguntó si era por eso. Y no, carnal, no es por eso. Es un término de negocios que significa como mejora continua. Yo creo que en la cadena suministro o algo así o algo más. Pues, por las clases que tenía en mi maestría, lo vi. Se me quedó. Y pues ahí, intentando, ¿no? A ver, sale una línea chida. Kaizen artístico, atípico, de tópicos. Aunque evitan de cliché, tal vez me convierte en el próximo. Etcétera. También creo que pequeño fun fact. Grabé varias veces el segundo verso, ¿no? Digo, el verso del beat switch. Y todas las veces que lo grabé, todas las hice en una toma. O sea, ¿por qué? Es mi verso favorito. Sin pedos, es mi verso favorito de toda la tape. Es muy bueno. Me gusta mucho. Y bueno, este... También la idea de grabar algo en francés la tenía desde antes de irme de México. De hecho. Pero... No se dio. Por X o Y. Intenté con otra canción. De hecho. De la tape. Oye, te les digo, bueno. Pero bueno. Este... Suficiente. Sigue suficiente. Estúpido. Este beat lo hizo Windel. Y se llamaba Babilonia, inicialmente. Pero me mandó como un minuto cuarenta de beat. Y yo lo que hice fue como que copiar y pegar para el segundo verso. Y le grabé encima. Ya después me ayudó a expandirlo y hacerlo más cool. Y también creo que esta canción le había hecho un verso que no quedó. Y hice otro verso que ya se hizo toda la canción que sí salió. Regularmente cuando estoy feliz con una canción y... O sea, verso, flow... Este... Eso es lo que hago de demo. O sea, no hay que yo recuerde así de buenas a primeras. Una canción que la grabe y le haga... Y le haga... Como que... O sea, lo grabo y cambio líneas. Usualmente lo que hago de demo es lo que va a salir al final. Pero como la idea. Para que no se me olvide. Y pues... Este... Se me hace un beat muy infravalorado de Windel. Me gusta mucho este beat. Ahora... Parma. Parma es la canción que... Yo quise intentar rapearle en francés. Pero que no me salió. Bitazo. Bitazo. Me acuerdo que en su momento se hizo viral un beat. Que usaba el mismo sample. Y me enojé bastante. Bueno, no me enojé. Me sentí frustrado porque dije... Ya me comieron el lunch. O sea, ya alguien sacó un beat con ese verso. Digo, con ese verso. Con ese sample. Y era un beat de... Como... Tipo trap. Y se me hizo que estaba muy cool. Y además creo que estabas ampliado. O sea, con el mismo pitch. Entonces dije... No, va a sonar como que yo me lo copié. A pesar de que este güey me mandó el beat desde antes. Que... Si hiciera viral ese otro beat. Pero bueno. Me tragué la frustración y le grabé. Este... Intenté como dos versos diferentes en francés para esto. Hasta que... Si me dije... Ay, déjate más. No te la compliques. Escríbele en español. Y si quieres algo en inglés también. Bueno. Y salió lo que salió. De hecho, tiene una de mis barras favoritas de toda la tape. Que es este... La de... Me siento, Magnus. Usó Miss 16. Por hacer el paralelo con Magnus Carlsen. Porque es el campeón de ajedrez actual. O de muchos torneos. Este güey es una pistola, vaya. Y siempre... Este... Se me hizo muy interesante el ajedrez. De hecho... De tanto en tanto me gusta jugar. Y pues se me hizo muy cool. Como es que en ajedrez... Pues de tu lado tienes 16 fichas. Que pues como 16 líneas de rap. Dije... Está chido, ¿no? Vamos a hacer la comparación ahí. Y bueno. Este... También... ¿Qué más se escribe aquí? Ahora. Diario. Este video lo hice. Y me acuerdo que alguna vez lo posté en Twitter. Así como con otros bits. Como para mostrarle a la gente. Pues esto es lo que he estado haciendo ahorita. Está chido. No sé qué opinan. Nadie me comentó. Ay, qué pena. Bueno. Ni modo, ¿no? Y pues... Este... Se me hacía de esos bits donde tú dices. O sea, este video está nomás para echarle barras. O sea... Nada de puente. Nada de coro. Ni nada. O sea... Échale todos los kilos, ¿no? Y toda la carne al asador. Muy regia esa metáfora. Este... Y... Pues vaya. Me gustó mucho el resultado final. Debería ser más canciones así. Que tengan... O sea... Un sample, ¿no? Este... No, no, no. Que sea de que... Coro, verso, coro, verso, puente. O verso, coro, verso, coro. Algo así. O sea... Más... Intro, drop. Órale, carnal. Basketball. Estaría cool. Bueno. Para acabar está Paris Freestyle. Que es un beat que yo hice en julio de 2022. Allá en Clermont-Ferran. Me gustó mucho. Y... Fíjate que cuando ya el sample dije... Quiero hacer algo acá como The Alchemist. Pero... Me salió algo como que más fresón. O sea... No tan como... Grimey. Como... De su estilo, vaya. Me salió algo más que sentía que sí era más mío. Y pues... Este... De hecho, las letras sí las escribí... Bueno... En un tren rumbo a París y en otro tren saliendo de París en instancias diferentes. Pero... Este... Sí me hubiera encantado hacer el video. O sea... Entrando al Louvre y rapeando enfrente de la Mona Lisa. De veras. O sea... Pero... Pero ni modo. No sé, Dios. Alguien no... Necesito más agua. Pues espero les haya gustado este video. Es medio raro. Me siento muy youtuber haciendo esto, pero... No sé. Tenía ganas de hacerlo. Lo hice. Voy a ver si vale la pena. Si no, ni modo. Keep it push. Este... Espero en 2025 regresar con más música. Tengo muchos planes. Siento que 2024 fue como el año de... Presentarme al mundo y establecer como que bases... Sobre las cuales seguir construyendo ya... En años posteriores. Entonces ya 2025 es como... El año se me hace de consolidar. Digo, suena ambicioso, pero... Tengo que apuntarlo a un lado. O si quiero llegar más lejos, ¿no? Se me hace. Pero bueno. Esto ya es todo. ¿Cuánto llevo grabado? Ay, amor. Tengo que editar esto. Seguramente... Son, ¿qué? 25 minutos. Voy a procurar que sean 10. Suena chido, ¿no? 10 minutos de... ¿Cómo es? 10 minutos de Fun Facts de... Desde Francia con Amor. Voy a intentar que sea así. Pero bueno. Hasta luego. ¿Cómo hago esto? Esto es muy raro. ¿Qué hay? Bye. No sé. Ahí nos ve. Ahí nos ve. Ahí no sé. Bye, ya. Bye.